Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos en estos momentos presentando para ustedes, seguidores de TVQQ y TVQQ.com, desde el conjunto residencial Versalles, exactamente en la calle 6N número 18 de 30, al lado de la iglesia Cristo Evangelizador, exactamente al lado también del puente de la Gazapa. Pues en estos momentos queremos informarles a ustedes lo que desde hace tiempo hemos venido informando y denunciando al lado de los residentes de este conjunto, pues anoche ocurrió lo que se quería evitar, el desplome de la estructura del apartamento 602 y 702 de este edificio. En estos momentos vamos a hablar con el afectado directo dueño del apartamento 602 que ustedes están viendo en estos momentos. Cuéntenos, ingeniero, él es el ingeniero Fernando Arevalo. ¿Qué pasó anoche? Muy buenos días. Les comento, bueno, anoche fue un momento bastante tensionante, de mucho miedo, porque aunque como ya usted lo indica, nosotros ya habíamos avisado a las autoridades, a la constructora Paisaje Urbano, que fue que construyó este edificio, de los problemas que se nos venían presentando, y pues aunque ya sabíamos que eso se venía a venir, el susto fue muy tremendo, porque nosotros llegamos once y media de la noche, ya estábamos a punto de, o ya estábamos durmiendo, cuando de pronto escuchamos los ruidos. ¿A qué hora ocurrió eso? A las 12 y 14 aproximadamente de la noche, entonces en ese momento se empezaron a escuchar algunos ruidos y sí, seguido se vino el desplome completo de las paredes, y pues el golpe y el ruido fue tremendo, eso fue prácticamente una bomba lo que sonó allí, y pues hombre, todo el edificio y hasta los edificios vecinos se alertaron del impacto, por la caída de casi 25 metros de altura de un muro de ese tamaño, pues el impacto fue bastante grande, gracias a Dios, el conjunto había tomado algunas precauciones para que no se... ¿Se encontraba alguien en el momento? No, gracias a Dios no, porque como le digo, nosotros habíamos clausurado todas las entradas que podían causar alguna afectación, y afortunadamente no hubo ningún tipo de pérdida o nada que lamentar en cuanto a las pérdidas humanas o los residentes del conjunto. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron el acompañamiento de alguna secretaría o entidad? No, anoche no, anoche únicamente se hicieron presentes la gente de la alcaldía, gestión de riesgo, pasadas las 12 de la 1 de la mañana, vino bomberos también, que lamentablemente fue bastante tarde, no se necesitó, pero sí estuvieron acá, evaluaron, y pues nos solicitaron a varios de nosotros que evacuáramos el edificio, yo personalmente tuve que irme a dormir donde hubo un familiar con mi esposa, afortunadamente mi hija no estaba en ese momento acá, una niña de 7 años, y pues pasamos la noche en otro lado, esta semana pues nos tocará en lo mismo, dormir en otro lugar porque pues ya uno se siente un poco incómodo durmiendo así, y pues esperar a ver qué solución nos da la constructora. ¿La constructora ha tenido alguna respuesta después de las protestas que ustedes han realizado, en frente también pues de las oficinas? No, directamente a nosotros no, gestión de riesgo citó una reunión con los entes de control acá de la alcaldía, y personería y otros entes, allá asistió el representante de la constructora, pero no, ellos simplemente decían que no, que ellos ya no respondían por nada, que simplemente eso era causa de un mal mantenimiento de esa pared por parte del condominio, y que la garantía decenal por la cual ellos tenían que responder ya había clausurado, y por eso sentían que ellos no tenían ninguna culpa en esto, y que si lo hacían, lo hacían de buena fe, más no porque tuvieran ninguna responsabilidad. ¿Y el dueño del apartamento 702, que también fue afectado directo como tal, ¿dónde está en esos momentos? La dueña no se encuentra, ella ya no vive acá, pero una inquilina, sí, no creo que ella todavía se encuentra ahí en el apartamento, pues ella está viviendo en las otras dos habitaciones que tiene el apartamento, pero porque pues ella en el momento no tiene para dónde irse, y en mi caso pues la luz de mi apartamento sí se fue anoche, porque los cortos que se generó, los cables que se desprendieron, y pues por medida preventiva decidí dejar eso así, no conectarlos hasta que no miremos bien lo que sucedió en la parte interna de la parte eléctrica. Perfecto, muchísimas gracias, vamos a seguir entonces comentándoles lo que está pasando en estos momentos, acá vemos en estos momentos residentes del lugar, secretaría de riesgo también, y vamos a hablar también con una líder y residente de este conjunto Versalles, ella es, ¿cuál es su nombre? Lina Villamizar. Lina, coméntenos, ¿qué sentimiento tienen ustedes frente a esta situación? ¿Qué ha pasado? Es realmente frustrante, aterrador el momento en el que pasa, zozobra, mucha incertidumbre de no saber qué va a pasar ni con la vida, ni con nuestro sueño de una vivienda digna, con nuestra salud física y mental, porque pues afortunadamente esto pasó en un momento en el que no había gente pasando por acá, pero ya sabemos que hay varios muros que están en riesgo de colapso, y estamos a merced de que en cualquier momento esto caiga y sean pérdidas de lo que no es reparable con nadie, es la vida humana, ¿no? La salud de las personas. Entonces, ese es el sentimiento, mucha tristeza de amanecer con una propiedad totalmente devaluada, por el piso en cero, porque un constructor no haga presencia, desde que hemos hecho visible esto, la constructora con ellos no es, es indolente en el sentido de no venir y acompañar a la comunidad, y de no proponer fórmulas reales, racionales de arreglo, que nos puedan permitir avanzar y superar esta problemática de los muros fachadas del edificio. ¿Qué llamado hacen ustedes a la constructora? Que hagan presencia, que se apersone el corte, que paisaje urbano venga al edificio e inicie inmediatamente la demolición y reparación y reforzamiento de los muros, porque ya no es solo esta pared la que está comprometida, todo el edificio está comprometido, porque el vicio que hay acá lo hay en todos los demás muros fachadas. Entonces necesitamos que esto se acoja a la norma de sismoresistencia para las condiciones de la ciudad de Cúcuta, que es un riesgo sísmico alto, eso es lo que necesita. Usted es abogada de profesión, ¿cierto? Sí. ¿Qué medidas legales frente a esto piensan tomar? Nosotros debemos iniciar un proceso ante la jurisdicción civil, es lo que tenemos que entrar. Tenemos toda la intención de conciliar con el constructor, porque sabemos que esto es un proceso que toma años y no da espera a la vida, ni digamos la integridad, ni la vivienda digna de las personas que habitamos el edificio. Queremos conciliar, hacer un arreglo directo, pero razonable, real, serio, que obedezca la gravedad de este asunto, y ese sería un primer paso, intentar una conciliación con el constructor bajo esas condiciones. Y si no es posible esa conciliación, seguir con el mecanismo de demanda civil que es el que corresponde. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, en el momento pues esto es lo que está ocurriendo, bueno, estamos viendo también al secre... Hola, buenos días, ¿cómo está? Buen. Coméntenos, usted es Uber Hernando Villavizar, ¿cierto? Sí. Servidor público. Secretario de Riesgos de acá del municipio. Secretario de Riesgos del municipio de Cúcuta. Cuéntenos, ¿qué medidas piensan tomar o qué están haciendo para mitigar pues esta situación con los residentes del común? Desde el 2020, que fue el primer llamado que hizo la administración del conjunto, hemos hecho acompañamiento, 2021 igual reiteramos y las recomendaciones tanto al conjunto como a la constructora de que verificaran las situaciones, de aclarar de estos elementos no estructurales que son los que están fallando, no es la estructura del edificio, sino son los elementos no estructurales que hoy vimos ya como estaban y como fallaron ya al momento. El 26 hicieron unas recomendaciones al condominio de una evacuación preventiva de estos apartamentos, efectivamente, y también que empezara una demolición controlada a quien corresponda técnicamente de estos muros, de estas fachaletas, pero también se les solicitó que hicieran un diagnóstico y un informe patológico con expertos y estructurales, un perito para que evalúen porque eso está presentando en otros sectores del edificio. Entonces, estamos el día 26 hicieron las recomendaciones, seguidamente el día viernes, antier, se citó a un consejo municipal de gestión de riesgo extraordinario el día de ayer, donde se dejaron en firme las recomendaciones que había hecho la secretaría, también se le pidió a la constructora y al condominio que trataran dos temas apartes, primero la solución de este sector y segundo una verificación completa, y que vamos a estar ahí, la personería nos acompañó, la defensoría del pueblo, y estuvo todo el consejo municipal de gestión del riesgo en pleno, donde también se han tomado medidas de hacer un aislamiento, que acompañaron funcionarios, también la administración tomó una buena medida de colocar estas canecas con agua, y que efectivamente esta madrugada pasó lo que estaba previsto por pasar, y que hacemos un llamado nuevamente a la constructora, hacemos un llamado a los entes de control que están, en este caso la curaduría, y toda la administración, pues la directora y el señor alcalde, es que vamos a estar muy pendiente, acompañando a las familias, que lo hemos hecho desde un principio. Muchísimas gracias. Ok, que estén muy bien. Bueno, estas fueron las declaraciones del secretario de riesgo, entonces nosotros vamos a estar informando y acompañando, frente a lo que pueda suceder y siga pasando con este conjunto residencial Versalles, pues muchísimas gracias por acompañarnos, les acompaño, les informo, Luz Carime Rodríguez, y en cámara, Rodolfo Guevara. Muchas gracias.